Durante el mes de enero, el gobierno bolivariano realizó una dotación de insumos y equipos en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. La inversión realizada a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud supera los 280 millones de bolívares y la misma fue canalizada gracias a las gestiones del gobernador Alexis Ramírez. Hasta la fecha tenemos ocho máquinas de diálisis operativas que fueron instaladas e inauguradas esos espacios por recursos aprobados por nuestro gobernador Alexis Ramírez en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y noticias importantes también, hemos venido recibiendo una cantidad de equipos de media y alta tecnología que los recibimos en el mes de enero como lo es un refractómetro digital para orina, sistema portátil. Esto va a fortalecer el laboratorio de nuestra institución. Y algo que entregamos la semana pasada, que es el sistema de ultrasonido 4D de última generación, marca Aloca y por supuesto es un equipo totalmente digitalizado con Doppler y flujo. Durante la temporada de carnaval, el IH ULA activará un plan de contingencia con 530 funcionarios, entre ellos médicos, especialistas y enfermeros, para atender cualquier eventualidad. Vamos a tener cuatro quirófanos generales exclusivos para cualquier contingencia durante la temporada de carnaval, dos quirófanos en la sala de parto también exclusivos para las contingencias, la emergencia de adultos y pediátricas, esta área totalmente en un 100%, igualmente así vamos a tener dos cupos en la unidad de cuidados intensivos, vamos a tener cuatro en la UPA y en UTIN cuatro más. Es decir, estos 530 funcionarios de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, estaremos desplegados durante todo carnaval. El director de la IH ULA hizo un llamado a los turistas y merideños para que durante las ferias no cometan ningún tipo de imprudencia que luego tuvieran que lamentar. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Alonso Moreno. ¡Gracias! ¡Gracias!